La unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sacerdotal. El culto más constante de la iglesia es la Eucaristía, que significa acción de gracias a Dios, donde rendimos en forma pública y oficial un culto de adoración a Dios. En este culto, entre la veneración a la Divina Pastora, reconociendo las grandezas y maravillas que Dios ha hecho en ella, y al mismo tiempo, los méritos que la Virgen ha tenido para su actuación en la vida de la iglesia.